Una volada es una vida Un sueño único, una canción No me despierten de esta sensación Se oye de cerca el corazón ¡Ay qué bonito que se ven! Una volada es una vida Se vive a cocho hasta el final No me despierten de este sueño Palpita pura realidad ¡Y fiesta! Oye mamita linda Dime quién sabrá ¿Qué pasará? ¿Y quién sabrá? Si la seguimos firme hasta el final ¡Vángale! ¡Vamos! ¡Chepita! Pollito con papita frita En el almuerzo familiar Beso contigo en la mañana Para salir a trabajar Una volada es una vida Una volada es una vida Que se vive a cocho hasta el final No me despierten de este sueño Para salir a la vida Para salir a la vida Y la pura realidad ¡Y quién sabrá! Oye mamita linda Dime quién sabrá ¿Qué pasará? ¿Y quién sabrá? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si la seguimos firmando el final Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Un gran aplauso Una volada es una vida Una volada que la pilla Conchó hasta el final Contigo afuera Aunque me vaya a quemar Sertiente que sueña No, 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 no La pinta pura rapida Dándome te vaya a deslegar Una volada es una vida Una volada es una vida Sertiente que sueña Sertiente que sueña Sertiente que sueña Sertiente que sueña No me despierta mamita Mira a mí no me despiertes Una volada es una vida